Entre retos y compromisos se celebró hoy en Granma el Día del Trabajador Petrolero, instituido el 1 de julio y que se festeja desde el año 2015. Presidida por Janay Sikapo Nápoles, primera secretaria del partido en la provincia y otros dirigentes políticos y sindicales, la principal actividad a propósito de la fecha en este territorio oriental se desarrolló en la Unidad Empresarial de Base División Territorial de Comercialización de Combustibles, Granma. En la ceremonia se resaltó el rol de los trabajadores del gremio que han laborado durante largas jornadas para garantizar la distribución de combustibles en medio de las limitaciones que enfrenta el país, así como se reiteró el compromiso de lograr mayor eficiencia en los servicios. Debemos destacar el compromiso de cada uno de ustedes en el cumplimiento de la misión de la división en la comercialización de combustibles. Los trabajadores del petróleo somos artífices, disculpen, de un sector de alto impacto en la economía de la provincia. Hemos atravesado momentos difíciles en los últimos tiempos con un duro y cruel bloqueo que nos ha afectado considerablemente, pero no ha podido detener y, menos aún, impedir alcanzar nuestras metas. Sin duda, ha sido un largo camino en que hemos dejado nuestra impronta y los logros obtenidos no hubieran sido posibles sin la entrega al máximo de cada uno de ustedes, con compromiso, disciplina y sentido de pertenencia con nuestro ministerio, con nuestra empresa y con nuestro país. En la ocasión fueron reconocidos nueve trabajadores con la distinción Ñico López, instituida para casajar a aquellos hombres y mujeres con 20 o 25 años de labor ininterrumpida en el sector y una trayectoria relevante. Representa para mí un buen logro. Tengo la responsabilidad, imagínense, manejando rastra de distribución por más de 25 años, infrascado en las tareas que me han dado. Bueno, para mí lo más grande, porque me siento comprometida con mi empresa, a la cual le llevo dedicados 25 años, es mi razón de ser. Hasta enferma voy, para cumplir con las tareas que se me encomienden aquí. La oportunidad también fue propicia para reconocer el trabajo de la UB, División Territorial de Comercialización de Combustibles, Granma, por ser parte de las empresas destacadas del territorio en la gestión de la comunicación. Daréle Arias Borrero, en directo.